Estamos con la batería, fíjense esta batería es la que tiene el carro, el carro prendía, pero prendía la luz adentro del foquito de batería, chequeé con la computadora, chequeé con la computadora y me estaba marcando el voltaje normal y la temperatura, aquí tiene la temperatura de la batería, eso estaba más caliente, que quiere decir eso, que las celdas ya estaban, si quitábamos los tapones estaba gorgoreando, el carro prendía, prendía lo de la batería y no se apagaba, pero allá adentro te empezaba a marcar una alarma, o sea como un pit, como cuando no te pones el cinturón, eso es gorroso, cada rato esa alarma se escucha, ya quedó, En el video anterior hablé de lo que es el sensor de la presión de aceite, que ya lo cambiamos, y en esta ocasión, la batería, ahora la vida de una batería son dos años, esta batería tenía dos años, pero también tiene mucho que ver que capacidad que tiene de CCA, de capacidad para encender el motor, eso es muy importante, bueno los dejo y nos vemos en un próximo video, tips, 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 para cuando cambian una batería, es muy recomendable, echar crema dieléctrica, para que no se corroe, o escape lo que es el voltaje, o los átomos, el voltaje, que no se escape, eso que se ve, que se ve verde a veces, blancoso, eso es corrosión, pero más que nada, fuga de voltaje, por no haber apretado bien las terminales, y es una falla principal, por lo cual también una batería puede fallar, y si una batería es también tan mala, que creen, puede dañar a su alternador, a este carro ya le he cambiado muchas partes, así que si me preguntan de este carro, olvídense, les puedo contestar cualquier cosa, de este tipo de carro, es un carro clásico, se puede decir que se usa en México, a este ya le he cambiado de banda, tensor, a este ya le he cambiado cosas, lo que es mantenimiento, por fuera del motor, y se ha mantenido el carro, este carro está listo para viajar, como si queremos ir a San Antonio, que está como a 140 millas, a la playa, a Whitecap Beach, donde sea, esta agüita que ven aquí, no se asusten, es del aire acondicionado, el auto está prendido con el aire, pero bueno, a este también ya le cambié el evaporador adentro, tengo un video muy bueno, este, y he leído cambiando cosas, que han ido fallando en el carro, a lo largo del tiempo, el cliente como ya lo vieron ustedes, este, ahí les va el cliente, ¿cuánto, desde cuándo tienes el carro? Toda la vida, toda la vida, dice, ay juezú, toda la vida, el carro, desde el 2001 el carro este lo tiene, y lo hemos mantenido, aquí en el taller de Luis, de Luis Hightecher Service, cualquier pregunta en relación, a este carro, lo que sea, ya saben, en ese si preguntenme, pero si se van a basar en códigos, también requiero códigos, así como yo checo con mi computadora, como vieron ahorita ustedes, así es, bueno, nos vemos en un próximo video, hasta la próxima, bye.